Arreglaron y pues vas a Cruz Azul Y llegué a Cruz Azul y ese torneo no juego ¿Por la lesión? No, no, yo estaba bien Pero el Trejo no me metía El profe Trejo Me sentaba así en la mesa Billy Wendy Garcés Alfredo Trejo Y yo solo Ey, qué, párale Espérame, ¿cómo párale? Ustedes me compraron, sí Pues yo pertenezco a ustedes, yo estoy peleando con Morelia Con Morelia, no con ustedes David, el que siempre me la sentenció Dijo que si yo regresaba a Cruz Azul Y fue el que me corrió la última vez que regresé Así estaba un cuartito y un pizarrón Conejo Conejo, Piñero, Palencia Adamaitis y yo Pues ya estaba haciendo cuentas No, que pa' acá esto y que pa' acá lo otro Y le dije, ay, a mí no me toca nada Le dije, no, qué chinguanas de las cuentas Le dije, no, licenciado, sí, hasta yo hago cuentas Y ahí le dije Pues bueno, de esos cinco ¿Quién crees que saltó por mí? Le dijo, no, licenciado, esto está mal Pues no le pareció mucho Pues acabamos la sesión, me paré Le dije, no, sí no Dije, pues bueno, de ahí El señor dijo que yo se la tenía que pagar Y que yo se la tenía que pagar Dijo, este voy se va a ir Y si, ¿cómo regresa a Cruz Azul Después de cómo saliste? Esa es la buena porque Llega el flaco Tena Y el auxiliar era el gordo Islas Héctor Islas Y él fue el que me habla ¿Te fue tu compañero en Morelia? En Morelia, sí Y él me habla Pues yo casi regreso Por Héctor Y porque pedí hablar con Billy Porque yo sabía que García es Pero en ese Ya ves que en Cruz Azul era un relajo Era o es No sé, chiquis Pues ahorita ahí se compuso poco Pero Sí